Todos andan bien. Sí. Con la colaboración de las figuras que van haciendo, ¿no? Los jóvenes. Como el Chucky. Que no les queda grande la camiseta. Por lo pronto, en esta etapa, no les está pesando la camiseta de la Selección Nacional. Y yo creo que esto se debe a un factor importantísimo. Hay que contar los minutos que tenían los mexicanos hace dos o tres años en Europa y hay que contar los que tienen hoy. Tanto guardado, las grandes figuras que mencionamos, todos están jugando. Y eso me parece que es un gran punto de inflexión para la Selección Mexicana. Insisto, no es restarle mérito a Osorio en este ejercicio porque lo ha hecho muy bien, pero ahí va caminando el equipo mexicano. Yo lo explico por esto. Así es. Escuchamos a Osorio. Escuchamos a Osorio antes de hacerle la siguiente pregunta, Miguel. Sin lugar a dudas que vamos a hacer todo lo posible por darle oportunidad a otros. Porque todos, los 24 jugadores, todos quieren participar y aportarle al equipo. Me parece que hay una competencia sana por un puesto entre el once inicialista y yo creo que todos tienen la gran posibilidad de estar el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.